Pues bien banda, antes de enseñarles el manual de reversa Este video debe llegar a los 5000 likes Así que, todos a reventar el botón de likes perros Y vamos a darle ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy es un buen día para una elección de BMX Como saben, acabo de comprar mi Free Coaster hace apenas 15 días más o menos Bueno, los que han visto el canal han visto que he usado Free Coaster recientemente Así que, bien, para empezar les voy a enseñar un truco básico con Free Coaster Para todos aquellos que ya se compraron su Free Coaster No saben cómo usarlo, no saben cómo sacarle provecho Y dicen, bueno, esta es una masa más Esta masa no me sirve de nada Es muy aburrida, bla, bla, bla Entonces, mi misión va a ser enseñarles algunos trucos con Free Coaster En los próximos tutoriales Pero por ahora les voy a enseñar algo muy básico Y es cómo ir de reversa haciendo manual Así que, chequenlo Y bien banda, como les dije todavía no soy un profesional del Free Coaster Pero este truco me salía hace como 3 años cuando usaba el Free Coaster La verdad ya me había desacostumbrado a usarlo Es como volver a empezar Pero aún tengo la noción del truco Entonces lo voy a intentar Y les voy a enseñar cómo hacerlo Pues bien banda, está de más decirles que escogí este lugar Porque es muy amplio para ir de reversa Entonces, la cosa es esta Que ustedes busquen un espacio como este De preferencia que esté libre de carros y de personas Ya que como van a ir de reversa Es posible que choquen con algunas personas Y bueno, es importante también para sentirte más cómodo, más libre Buscar un lugar vacío Y bueno Por acá están estas bollas Que van a servir para que la llanta delantera choque Haga esto Se levante la parte trasera Y de esta manera Al regreso, cuando ustedes ya vayan para atrás Se va a hacer más fácil que levante la llanta delantera Y de esta manera Pues bien banda Aparte de hacer este truco también Necesitan buscar un lugar donde no haya mucha grava suelta Ya que al ir de reversa Una piedra o cualquier cosa pequeña Puede hacerlos perder el balance El balance Es muy primordial para hacer este truco Y bueno Vamos a buscar una zona que esté más plana Y que tenga una mejor inclinación Para ir de reversa más cómodos Bien banda Pues también se pueden fijar metas Por ejemplo Pueden empezar aquí En ese machuelo Justo ahí Y irse trazando metas Por ejemplo Llegar a la primera línea Sería mi meta número uno Y después Llegar a la línea número dos Y de esta manera La línea número tres Y así Hasta que Hagan el manual Lo más largo que puedan Me ha costado un poco de trabajo Es como volver a empezar Es como volver a hacerlo Pero quería hacerlo Y quería grabarlo Para que vieran ustedes Mi experiencia Recuperando este truco Y también les sirva a ustedes Para si no lo saben hacer O no lo hacían Lo aprendan Y bueno Esa es la finalidad del truco Anda yo sé que Hay muchas preguntas Al respecto Sobre este truco Y una de ellas es El equilibrio Con la llanta delantera Bueno Para que no se vayan de cara Es importante Que tengan Una noción Y practiquen mucho En un machuelo Muchas veces Con la llanta delantera Con la llanta delantera Y se vayan de fake Y de esa manera Van a controlar El balance delantero Primero Es muy importante Primero El balance delantero Se van de fake Y La segunda pregunta Con la que mucha banda Se queda de Sacada de onda Obviamente Es el regreso ¿No? ¿Cómo le voy a regresar? Bueno Si ya tienes free coaster Y has practicado el fake Y tienes una noción De cómo regresar Es igual Simplemente igual Tú vas de reversa Y lo que puedes hacer En ese momento Es jalar Y regresarte O dejar que la llanta Delantera baje Y una vez Que la llanta delantera Está normal Tú pegas el brinco Y te regresas Es así de simple El balance delantero El manual La caída Y el regreso Realmente Puede ser una combinación Bastante chida Tú le puedes meter Un truco extra Si quieres O lo puedes Complementar Con un hall cap Y eso también Hace que se vea Más chido Obviamente En algún punto Vas a dejar De ocupar El balance delantero Y de un solo Bunny Vas a caer De manual Entonces Eso lo vas a lograr Con el tiempo Con la práctica Y cuando yo lo haga También se los voy a mostrar A ustedes Para que vean Cómo me quedó Pues bien Banda Me propuse Las dos líneas Y lo logré Cada línea Mide como Dos metros Más o menos Y la verdad No está tan mal Ya que tenía Como Tres años Sin intentar Un manual De reversa Ahora que tengo Free coaster Bueno Creo que será Uno de los trucos Que voy a retomar Esta es la free coaster Que estoy usando ahorita Es una rant Me parece que la fabrica With the people Si me equivoco Comenten abajo ¿Quién chingados Fabrica Esta marca? Estaría interesante Saber más sobre ella Pues bien Banda Aunque en teoría Parece un truco Bastante sencillo Puede llegar a tener Sus complicaciones Es decir Si no se ponen Muy atentos Podrían caer De espalda Incluso pegarse En la nuca Así que Les recomiendo Que usen casco Para que estén Un poco más seguros Si es que aún no tienen Un control chido Para ir de reversa Entonces pónganse casco Y bueno Esto fue todo por hoy No olviden suscribirse Al canal No olviden darle like A este video Y también Si quieren patrocinar El canal Estaría chido Para seguir creciendo Ya son varios Patrocinadores Que hay Entonces Esto va a estar chido Porque vamos a tener Algunos regalos Para ellos Así que eso es todo Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Y nos vemos pronto Suscríbanse perros Boom Que onda banda Pues sean parte Del Boom Team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que Sean parte Del Boom Team Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom Beach Tienda Federico Deino Si Deino Fuerza Dinos